Ay, me retiro. Mándalo, mándalo, el del señor de la... Oigan, oigan, antes de que se me olvide, hay un anuncio muy importante, ¿eh? Me tomé una pinche foto bien puto guapo a la verga, neta. Neta que yo nunca me había visto tan pinche sexy en mi vida. Este, y la publiqué en mi... en mi... En mi pinche cuenta principal. En mi pinche cuenta principal de Twitter. Miren nomás. Ah, yo ni me veo así, gente. La neta, es un pinche todo photoshopeado. Yo ni me veo así, gente. Vayan y denle pinche like y retweet. Y al que le dé like y retweet, tal vez le mando un saludito. Es más, le voy a picar en la pinche pestañita de retweets. A ver quién le dio, a ver quién le dio. A ver si son cabrones, ¿eh? A ver si son cabrones. Vayan y denle un pinche like ahorita. Y un pinche like y un retweet. Y le voy a picar en los retweets. Y voy a ver qué dice. Mira, gracias, Fátima. Gracias. Muchas gracias por tu retweet. Te agradezco un chingo, Fátima. Ya saben, ya saben que en la vida todo lo que importa son los likes. Es más, si una foto en Face la subes y no te dieron like, es porque la foto no existe, gente. Es porque la foto no existe. Ya le di like. Es a huevo. Qué bueno, qué bueno, gente. Así me gusta. Muchas gracias. A ver. Alejandra, muchas gracias por tu pinche retweet. Muchas gracias. Y a los que le están dando like, irán nomás. Irán nomás. Cómo me encanta hacer el self-advertisement. Me encanta eso. Alguien dijo, qué culero. No, no, no. Yo me veo bien bonito en esta foto. Muchas gracias. Se los agradezco mucho a todos los que le dieron like y retweet. Muchas gracias, gente. Se los agradezco como no tienen idea. Como no tienen idea. Muchas gracias, muchas gracias. Se los agradezco mucho, se los agradezco mucho. Este, y pues nada. A regresar.